Música 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 Esta es su programa Show Manual, su programa de manualidades de internet totalmente gratuito. Si tú quieres aprender a bordar, a tejer, a hacer un pastel, bueno pues este es tu programa. Todos los días tenemos una sección diferente de lunes a viernes, así es que ven y venos, aprende y coméntanos qué quieres ver, cómo lo quieres, qué maestra te gusta más, qué sección te gusta más. También invitarnos que si tienes productos o servicios para las mujeres, vengas y te anuncies aquí con nosotros. El día de hoy quiero darle la bienvenida a Sara Yamel de la Academia de Baile, que nos va a traer mucho conocimiento sobre todo lo que queremos saber para nuestra luna. Vamos a verlo. Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos, estamos aquí en nuestro programa y hoy yo soy Sara Yamel, tengo una academia de danza, se llama Academia de Danza Sara Yamel. Los invito porque voy a hablar acerca del ballet clásico. El ballet clásico es una actividad muy bonita en donde a todas aquellas personas que se atreven a participar o a tomar clases de ballet, les va a ayudar muchísimo en su vida diaria, porque es una disciplina en donde además de que van a mejorar su figura, van a aprender a crecer en cultura, a crecer en conocimiento musical y es algo que los va a llenar. Es una disciplina en donde ustedes van a aprender a conocer cada parte de su cuerpo, van a aprender a sentir sus músculos, van a identificar músculos que nunca antes habían sentido y eso les va a dar muchísimo. ¿Por qué? Porque el ballet, como cualquier otra disciplina, nos ayuda a ser mejor en muchos aspectos, porque como le vamos a dedicar tiempo a nuestra mente y nuestro cuerpo, eso hace que valoremos día a día nuestro trabajo. Es una actividad un poquito celosa porque podemos dedicarle muchos días para un solo trabajo, como es un pliegue, a lo mejor muchos no saben de qué estoy hablando. Poco a poco les voy a ir explicando cierto ejercicio que es estiramiento, colocación y eso es un trabajo que se va generando día a día. Y si por alguna razón yo falto un día a una clase, al día siguiente que me presente a mi clase lo voy a presentir. Entonces, es una actividad que es un poquito celosa, pero la verdad es que es hermosa. Tenemos grandes bailarines gracias a tantos años de preparación, tantos años de cultura que han tenido de otros países. Ahora, bueno, aquí en Guadalajara tenemos al primer bailarino reconocido como uno de los mejores bailarines del mundo. Y es muy importante que este premio también lo tenga un varón, porque tenemos por ahí unos problemas en cuanto a cultura, de que el ballet clásico es únicamente para las mujeresitas y no es verdad. Cómo bailarían esas mujeresitas, cómo serían cargadas si no tuvieran detrás un bailarín que les hiciera ese soporte y esa segunda. Son muy importantes los varones dentro de la danza. Y de verdad es grandioso que se dieran la oportunidad de tomar clases de ballet. Nosotros vamos a tener unas dinámicas dentro del programa. Vamos a regalar unas becas para que estén en contacto. Vamos a dar medias becas, ya sea para ballet o para cualquier otra querida que ya veremos en otros segmentos. Pero por lo pronto va a ser para ballet. Tenemos ballet para chiquitas desde tres años y adolescentes. No importa que nunca antes hayas tomado ballet, puedes iniciar. Siempre que tengas ganas, puedes hacerlo. Y te va a gustar, te va a gustar conocer el mundo del ballet, el por qué te peinas de una forma, el por qué llevas un leotardo, por qué llevas unas zapatillas, por qué tienes que llevar a lo mejor un uniforme. Es algo muy importante que uno entiende una vez que entra al mundo de la danza. Espero que les haya gustado este segmento. Vamos a seguir hablando de otras cosas del ballet. Les recuerdo que yo soy Sara Yamel y estamos a sus órdenes. Pueden contactarnos aquí por medio de la página. Y espero que les haya gustado. Nos vemos pronto. Muchas gracias.